Así como les ocurrió a los vecinos de calle Rosales del Poro de Grecia el pasado martes, muchos otros sectores del cantón se ven afectados por la quema de charrales, principalmente en esta época del año, por lo que el Cuerpo de Bomberos hace unas recomendaciones para evitar estos incidentes. Hay un aumento sustancial cada año, cada año vamos sumando más salidas, esto viene entre charrales y abejas y todo tipo de incidentes, pero en este tiempo lógicamente se incrementa lo que es la quema de charral y tipo de cañal, ya nosotros hemos tenido un par de emergencias como esas, que normalmente las esperamos como a mediados de enero para adelante, cuando ya ha secado más, pero como estamos viendo por la cantidad de viento y el calor que está empezando el verano, pues sí hay que tenerle bastante cuidado, entonces lógicamente la recomendación son las de siempre, evitar las quemas por lo último, lógicamente si va a hacer una quema, sacar los peñizos debidos al MAC, ahora los finqueros ya no están quemando así como antes, solo la salvedad con la gente de abajo de la Argentina por el tipo de cuestión de las culebras, pero de lo contrario, normalmente los finqueros ya no están buscando quemar. Actualmente las quemas en las zonas agrícolas son cada vez menores, debido a que generan una pérdida económica bastante grande para los agricultores, además del daño ambiental que producen. Normalmente lo que más se ve es la manipulación, el mal manejo de las quemas, pero sí todo eso, nosotros hemos tenido incendios por caída de cables eléctricos, se encienden un, ¿cómo se llama?, un cafetal que llamaron por cooperativa, pero normalmente es por descuido de la gente, la gente dice, bueno estamos esperando el verano, en vez de recoger aquí y cortarlo, pues vamos a quemar, es más fácil, queda todo tierra, pero el riesgo que se corren es mucho, y a nosotros no nos gusta eso, llegar a ver por un charrar o algo, ver una casa que está quemando o el vecino perdiera la propiedad, pues ciertas cosas que pasan en la mente. La mayoría de incendios en charrales son provocados por el descuido de las personas que realizan la quema con la intención de ahorrarse del trabajo cortando el terreno.